hola chicos qué tal estáis espero que estéis muy pero que muy bien y seguimos dándole vueltas al tema de cómo ahorrar en la factura de la luz ya sabéis que hace poco he publicado la guía muchos de vosotros me habéis preguntado por el tema de la potencia máxima que podemos tener contratado que deberíamos tener contratada porque no sabemos muy bien cómo calcularlo entonces comentó algunos métodos en la guía y hoy vamos a ver uno de ellos que es conectarnos a la web de nuestra distribuidora para ver los datos que nos da el contador en tiempo real vale vamos a ver un ejemplo con la distribuidora y de que es la distribuidora del grupo naturgi como he comentado y comento en el libro en la guía las webs de nuestras distribuidoras nos permiten conectarnos y obtener una serie de datos de ahí entre los datos que nos permiten obtener y las cosas que nos permiten hacer está la medida de la potencia instantánea en un momento que estamos consumiendo entonces eso nos viene muy bien para saber cuál es la potencia máxima que necesitamos contratar mirad vamos a ver el ejemplo de la web de ida y de es la distribuidora del grupo iberdrola acuerdo aquí si no tuviésemos si nunca hubiésemos accedido si no tuviésemos acceso pues tendríamos que registrarnos y nada más es un registro normal y corriente nos pide el cups que lo vemos en una factura y listo nos registramos como nos registramos en cualquier sitio vale yo ya estoy registrado así que vamos a entrar mirad aquí lo que nos muestra os he dicho antes y os vuelvo a decir que prácticamente esto mismo lo podemos ver desde la app del móvil otro día os contaré cómo se hace desde la app pero ahora lo vamos a ver desde el ordenador y esta es la primera pantalla que nos encontramos mira por ejemplo aquí nos dice que el 76 por ciento del consumo de este domicilio es en horario valle que es desde las 23 horas a las 13 ahora y el 24 por ciento es en horario punta desde las 13 a las 23 recuerdos y que esto está bastante optimizado pero bueno vamos a vamos al grano de acuerdo entonces aquí en el menú tenemos un menú de consumo un menú de acceso al contador conéctate ahora nos vamos a conectar vale aquí hay una serie de medidas que yo he hecho durante este tiempo e incluso se pueden programar medidas por ejemplo decir no sea a las 4 de la mañana tal día que me haga una medida y hacerla entonces vamos a hacer una medición ahora mismo le damos a nueva medición tarda un poquito porque esto es tiempo real se está conectando ahora mismo desde la central de la distribuidora a este contador y en este momento está consumiendo 0,2 kilovatios de potencia lo que tengo conectado ahora mismo es el deshumidificador entonces mirad voy a ir y voy a conectar por ejemplo la vitrocerámica y un calefactor y vamos a tomar una nueva medida y vamos a ver lo que vale vale bueno es que conectado un radiador del baño calienta toallas y un radiador de estos de resistencias entonces vamos a lanzar una nueva medición a ver lo que mide ahora teniendo datos ahora mide 1,4 venga pues voy a enchufar otra cosa voy a enchufar la vitrocerámica por ejemplo un segundo venga ya enchufado la vitrocerámica si no salta el icp a ver cuánto estamos consumiendo ahora 2,6 y tengo contratado 2,3 y de momento no me ha saltado el icp pues no tardará en saltar o si no es que por la tolerancia del icp pues mira estamos consumiendo ahora mismo 2,6 kilovatios cuando mi potencia máxima contratada es de 2,3 bueno no quiero alargarme más en este vídeo acabamos de ver una forma muy sencilla para medir la potencia que necesitamos en un momento determinado que potencia necesitamos tener contratada con la eléctrica conectamos los electrodomésticos que deseamos tener conectados a la vez sin que nos salte el icp y hacemos una medida en fin espero que os haya servido el vídeo y si queréis ahora podéis ver la siguiente píldora que también va de este tema de sacar información de la web de la distribuidora no olvidéis darle al me gusta suscribiros al canal y sobre todo no olvidéis ser felices y sonreír chao chao nos vemos chicos hasta luego un saludo un saludo